Bueno, buenas noches a todos y a todas. Quería agradecer a la Cátedra por la invitación, especialmente a Graciela D'Aleo, a Marcelo, a Ferreira, y también agradecer por compartir esta charla con compañeros y compañeras que hayan estado en esta mesa. Vamos a discutir un rato acerca de las relaciones con los derechos humanos que están sucediendo en esa provincia, pero antes me siento en la obligación de decir algunas cosas en relación al fallo de la Corte y a la situación tan complicada que estamos viviendo. Yo soy coordinadora del equipo de memoria de la justicia de CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, saber que es un organismo de derechos humanos que se fundó en la dictadura en el año 79. He sido abogada, he tenido el honor de ser la abogada de algunos compañeros de Channel Time, es un juicio que vimos antes, en el juicio sobre los crímenes cometidos en la ESMA, donde la patrota de Gila Costa tuvo sus primeras condenas en el año 2011. Y me parece que pese al momento complicado que estamos viviendo en relación a todo lo que significa el fallo de la Corte, también creo que todos esos momentos que vivimos en los juicios y todo lo que hemos acumulado en este proceso de memoria de la justicia en todos estos años, está inscrito en el pueblo argentino. Y esto se nota a partir del enorme rechazo social que tuvo el fallo de la Corte, que aplicó el gastronoma para uno de los imputados, los correditos de la Samaridad. Un rechazo social que no vino exclusivamente de los organismos de derechos humanos, sino que vino desde distintos sectores, incluso sectores políticos, que no son los que habitualmente se pronuncien sobre los juicios de derechos de la humanidad. Argentina ha alcanzado, podemos hacer un ejemplo en la región, comparándolo con otros países que tuvieron dictaduras como la nuestra, es el país que más avanzado en el inculcamiento de los derechos de la humanidad, entre el año 2006 y a la fecha hemos logrado llevar adelante casi 780 juicios, juicios que se hicieron en las distintas prohibiciones del país, no se concentraron solo en un lugar, por eso las investigaciones permitieron que las víctimas directamente estuvieran cerca de los procesos judiciales, cerca del lugar también donde habían sido víctimas de esos crímenes. Hemos tenido el año pasado una sentencia, que es la primera sentencia en Latinoamérica que establece que el Plan Condor fue una asociación ilícita y muchas de las víctimas que fueron parte de ese proceso judicial eran además víctimas de estas nacionalidades con las cuales propuestas justas vinieron acá a Argentina a encontrar justicia. Así que me parece que bueno, la cantidad de condenados llega casi a 800 imputados por crímenes de esa humanidad y las coordenadas que hemos logrado en la Argentina en comparación con otros países que tienen procesos judiciales son penas altas, adecuadas y proporcionales a los crímenes que se investigaron y que se ejecutan y que se están solucionando. Así que me parece que todo eso hoy nos coloca en un lugar con mucha fortaleza para enfrentar el fallo de la Corte y bueno, hoy nos acompañan las políticas públicas de la misma manera que nos acompañaban hace un tiempo atrás, pero la lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo entendido en ese sentido me parece que está intacta y con una acumulación política muy importante. Así que, pese a el momento, me parece que hay que resaltar todo lo que hemos logrado. Mi opinión vamos ahora en el tema de Jujuy. La situación de la provincia de Jujuy en materia de violaciones a los derechos humanos es una situación realmente grave. Hay presos políticos, hay empresas políticas, hay un poder judicial que fue diseñado por el gobernador, por Gerardo Morales, a la medida de la persecución política y de la prescripción de aquellas organizaciones que confrontan su modelo. Y además hay un poder económico, como contaba Silvia, con una gran historia de la acumulación de poder, concentrado incluso en su carrera en esa provincia, cuyo máximo responsable es un empresario, que es Carlos Pedro Garriere, que fue acusado por delitos de deshumanidad. Su situación procesal hoy está pendiente de la resolución en la Corte, pero llegó a ser procesado con un procesamiento confirmado por la instancia superior que la Cámara Federal de la Cámara Federal de la Cámara Federal de Salta y luego con un fallo al nuevo y al nuevo grupo de consenso y arbitraria de la Cámara de Casación que la devuelta a ese procesamiento y con, al día de hoy, un y tal vez de la Procuración Federal establece que ese fallo de la sala cuarta de la Cámara Federal debe ser revocado. Es decir, nosotros hemos logrado, a pesar de que aún todavía no nos sentamos en un juicio a todos por deber, hemos logrado que la justicia no el procese por trímenes de deshumanidad. Carlos Pedro Garriere, de todos modos, sigue violando derechos en su provincia por el poder económico que tiene. Un profesor quería mencionar algunas situaciones actuales de los trabajadores de Nigeria y de Roma que se están sucediendo en los últimos tiempos. El año pasado se ocurrió con mucho rigor esta idea de que Jujuy es la capital de la represoria de la inmunidad. Voy a recordar también que años atrás también se señalaba Jujuy como la capital de la inmunidad desde la perspectiva de la posibilidad de juzgar y juzgar los crímenes de deshumanidad. Ya en el año 2008, la Unidad Especial sobre Crímenes de Deshumanidad de la Procuración General señalaba que en esa provincia había 115 causas que estaban concentradas, 115 causas en donde se investigaban los crímenes de deshumanidad, que estaban concentradas en una sola fiscalía. Esas 115 causas implicaban, investigaban 158 casos, o sea, había 158 víctimas modelitos de deshumanidad que esperaban el avance de esos procesos y respecto de esas víctimas por sólo dos de ellas había imputados por un procesamiento. Respecto de los otros casos no había ni siquiera una persona indagada, o sea, llamada a dar explicaciones respecto de la acusación que pensaba sobre ellos. Esto se denunció en el año 2008. En el año 2009 la Unidad Fiscal especializada insistió en esta denuncia porque los procesos judiciales no avanzaban. Tengamos en cuenta que a partir del año 2006 hemos tenido acusos de deshumanidad, pasaban, pasaban años y la provincia de México no los tenía y lo tuvo. El primer consejo coronelito de deshumanidad fue reciente en el año 2012. Hubo mucho batallar, de mucha movilización y acá también hay que mencionar que además de las políticas públicas en materia de memoria de la justicia que estaban vigenes y que se impulsaban para el año 2012, hubo, como siempre, mucha movilización popular, sobre todo de los organismos por derechos humanos. Yo fui a mencionar a madres y familiares de deberes y desaparecidos desde Jujuy. Pero también un breve impulso en la movilización popular le dio a la organización barriera de Paraná. Finalmente, después de movilización, en el año 2012, cuando comienza este juicio, fue un año de mucha movilización en el futuro y en la justicia por los crímenes de la dictadura. Se logra, finalmente, que sea apartado un juez que, sistemáticamente, obstaculizar la base de las investigaciones y se empieza a desarrollar el primer crucial y en ese mismo año también se procesa a Carlos Pedro Blanquer con una imagen que uno podría rubiar en la web y ver la enorme movilización que hizo también la organización Tupata Manu para dejar plasmado en la memoria de todos ese hecho de que Carlos Pedro Blanquer tuviera que reunir cuentas a la justicia. Esto también habla de las conexiones con la persecución que hoy sufre la organización y su referente máxima de milagros. Ese año también, el 24 de marzo, la provincia de Jujuy tuvo una enorme movilización que también ha sido histórica una de las más grandes de la historia de la provincia. Y al día de hoy, la provincia ha podido lograr hacer cuatro juicios, hace poco que el vino uno, el 2 de marzo, tuvo su dedito en un mismo juicio por delitos de deshumanidad, con una alarmante lectitud. Es un juicio que tenía audiencias cada siete días, que duraban cuatro horas, con el primer juicio que se había hecho se celebraban tres audiencias por semana con una jornada de ocho horas. Y la verdad es que esto también contrasta esta lentitud de hoy de la justicia para avanzar en los procesos de deshumanidad en la provincia, contrasta con la partida con la que ese mismo tribunal que lleva las causas de delitos de deshumanidad es el que llevó a la causa del milagro el año pasado que terminó por su cordero. Pero rápidamente fue el miedo que el curso del milagro en el diciembre del año pasado se hizo muy rápido, como debe ser, pero con esta misma serenidad también deben hacerse los otros procesos judiciales. Otro punto que me interesaba señalar es que el 9 de diciembre del año pasado salió una solicitada que se llamaba, que se tituló que no era la verdad de la justicia, fue una solicitada firmada por un conjunto de estudiantes patronales de la provincia de Jujuy, como la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Cámara del Tabaco, la Cooperativa de Trabajaleros, la Unión Empresaria, la Cámara Milera, el Poder de Caminos y los Subdentimientos, el Consumos Profesionales y Ciencias Económicas y publicaron una solicitada apoyando al gobernador, Gerardo Morales, en un momento de rechazo contundente a la prisión y que vale un milagro que además ya había tenido un primer pronunciamiento en un ámbito internacional con un grupo de trabajo de detenciones sanitarias de la ONU que había establecido que la detención de Milagro era una detención arbitraria, el 2 de octubre del año pasado. El ingenio de la URM y otros ingenios de la región, como contaba Silvia Recier, fueron un foco histórico donde el hacer de derechos laborales, de bajos salarios, de condiciones de trabajo muy complicadas, de precarización laboral y efectivamente el conflicto laboral, el conflicto general, el conflicto de derechos en los ingenios tuvo su ciclo máximo en la dictadura que articuló, como contaba Silvia, a todos los grupos empresarios para llevar adelante los crímenes y las persecuciones a los trabajadores, pero también hay una conexión con el presente. El año pasado, cuando se cumplieron los 40 años de la noche del acabó, una serie de episodios en donde las ciudades de la URM se produjeron varios secuestros y durante varios días de los trabajadores del ingenio y de pobladores de la provincia de Jujuy. Esta histórica marcha que se hace en conmemoración a la noche del acabó, que se hace desde Calideo hasta el libertador general de San Martín. El año pasado terminó el puerto de ruta donde los trabajadores actuales del ingenio de URM estaban haciendo un reclamo, no solamente por la custodia sanarial, sino que tenían un planteo de 178 puntos en relación a sus condiciones laborales. Eran 178 los reclamos en relación al modo en que ellos desarrollan su tarea cotidiana, ¿no? O sea, una 178 violación de derechos, podríamos decir. A principios de este año, tanto el sindicato del ingenio de empleados del ingenio de BESMA como del ingenio de la Esperanza, que es otro de los ingenios de la Torice que hoy está siendo administrado por el gobierno, con una situación muy complicada para sus trabajadores, denunciaron ante la Comisión Interamericana la represión y la regionalización de la protesta que vienen sufriendo en los últimos tiempos. La respuesta que dio el gobierno de Gerardo Morales al conflicto social fue activar su sistema contravencional para silenciar el ingenio de licencia social, reprimir las manifestaciones y criminalizar a las organizaciones sociales, políticas y locales. En enero de 2020, enero de este año, el ingenio de los trabajadores del ingenio de BESMA hicieron nuevos cuentas de luta, la luta provincial del 34 y la luta provincial del 56, por sueldos atrasados, por irregularidades, y los acuerdos con obreros dentro de una de la recuperación del ingenio para su venta, porque está en ese proceso, ¿no?, de recuperar, sí, 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 de recuperar y establecer, bueno, con que a los trabajadores se van a quedar finalmente desde el ingenio, y Gerardo Morales públicamente dijo el del cual, vamos a tomar medidas, entre estos cuentas de luta, no vamos a tomar medidas fuentes de armería, para desalojar, y luego, con jueces, para que carguen corazones penales por lo que están haciendo. El público internacional es la provincia de Jujuy, que empezó a regir desde el 1 de enero, desde el año 2016, penaliza la mera ocupación del espacio público, o la simple obstaculización de la circulación vehicular. Es decir, cualquier manifestación, entonces, podría quedar atrapada por el código contradiccional, y esto generaría consecuencias que son las que vamos a ver ahora. La falta también de precisión de esta norma hace que haya un alto nivel de institucionalidad a la hora de aplicar este código, y además, una particularidad de este código, es que conlleva sanciones, no solamente a las personas que desarrollan esta conducta que está prohibida por el código, sino sanciones a las organizaciones. Sanciones de tributa, de clasura de los establecimientos, de decomiso de bienes. Y ese tipo código no cree que las organizaciones, a través de sus representantes, puedan ejercer su derecho de defensa, eventualmente, ante la posibilidad de que se abra un procedimiento de contradiccional, es decir, pueden ser acusados de las organizaciones, pero no se pueden defender. De la tarde que organizó la red de organizaciones sociales en la provincia de Jujuy, en enero de 2016, que terminó por la devolución de Milagro y otras compañeras y compañías de la Copa Camaro, en el año pasado, que también se desarrolló en el mes de diciembre, y Milagro fue condenada, pero también fue condenada en la organización. Milagro fue condenada a una multa, a la multa máxima que prevé el código, fue condenada a una sanción que no está prevista en el código contradiccional, es decir, el código contradiccional establece como sanción la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas, de organizaciones culturales, sociales, políticas, deportivas, etcétera, prevé que esto pueda hacer una sanción por un máximo de tres meses, a Milagro se la sancionó por una pena de tres años y tres meses, o sea que se está utilizando una legislación que no está previendo esa estada penal. Y además, también fue condenada en la organización y también se sancionó la organización con la transición del establecimiento por un plazo de tres meses, todo esto a partir de que esa ordena, ese juicio quede firme, cosa que aún no ocurrió. Por otro lado, en relación a los conflictos premiales que existen en la provincia de Józco, a mediados del año pasado, como lo que contaba, el sindicato de empleados del ingenio de Bresma inició a pérdidas de fuerza, se reprimió esa protesta, hubo más luchetaríos con barras de bomba, golpes, gases, y se dio una causa penal y por usurpación contra seis integrantes de la comisión directiva del sindicato del ingenio, contra el asesor legal, contra la autoridad de esta causa penal, que sigue su trámite, Filipe Solicó y instó únicamente a la criminalización de la manifestación y cuestionó al fiscal federal que no había querido intervenir para desalojar la ruta en ese corte, porque el fiscal dijo, bueno, este es un conflicto premial, yo no tengo nada que hacer ahí, y lo amenazó públicamente el gobernador. Además, también activó la justicia contravencional y estableció esa justicia contravencional que intervino en el caso de Milagro y de la organización de UPA Camargo, estableció que el sindicato tenía que pagar una multa de 150 mil pesos por haber hecho este corte. Bueno, estos son algunos de los episodios que ocurren en la revista de Jujuy, los compañeros y las compañeras de Jujuy denuncian una gran cantidad de detenciones arbitrarias, pero claramente lo que consta Jujuy es la utilización de distintos procedimientos judiciales administrativos de sanción, de persecución, de criminalización de la protesta. En el futuro, como decíamos, hay presos políticos, hay persecución a las organizaciones, hay un poder económico de la industria en su carrera detrás, que sigue siendo muy importante poder tráfico en la provincia, como nos fue durante la época de la dictadura, en ingenios que siguen violando los derechos de los trabajadores. Para terminar, sin algo más que simplificar todo este análisis, me parece que el problema es que no gobierna la derecha. Y cuando la derecha gobierna, estamos entonces todo el tiempo resistiendo a la violación de los derechos humanos. Y me parece que la única posibilidad es dar esa pelea política, ¿no? La pelea política de poder construir un proyecto que nuevamente nos coloque en un escenario de lucha por afliar nuestros derechos y no por defender a los que nos violaron, un proyecto que contenga las necesidades de los sectores populares que son el primer trabajo en la cadena de violaciones de los derechos para los gobiernos que hoy nos están gobernando en la región. Así que es un desafío para todos los que formamos parte del Estado Popular, una época también de la restitución de las organizaciones, organizarnos para volver a construir un escenario de un proyecto político que nos contenga a todos. Muchas gracias. Gracias.